Voy a grabar la presentación del día de hoy. Bueno, vamos a empezar el día de hoy el taller sobre medical. Este, nomás para las personas que apenas están llegando en este momento. Mi nombre es José Hernández, trabajo aquí para la agencia de Special Kids Connect. En español se traduciría como la conexión de niños especiales. No solamente porque diga niños, quiere decir que trabajamos con niños. Trabajamos con familias en el apoyo de cualquier edad que tengan algún tipo de discapacidad o necesidades especiales. Aquí con la agencia tengo trabajando alrededor de unos, digamos, cinco años y un poquito más de cinco años. Este, con esta posición en el cual traigo para ustedes sobre talleres de información. Ya llevo alrededor de unos, digamos, un poquito más de cuatro años. Entonces, este, estamos aquí para aprender, para contestar sus preguntas. Si no tengo respuesta a sus preguntas, este, regreso con los presentadores, en este caso con Mary o María, para que nos aclaren un poquito sobre la duda sobre la presentación o sobre servicios en sí relacionados con talleres. Por ejemplo, el día de hoy va a ser medical. Entonces, estamos a su disposición. Nuestra agencia está abierta de lunes a viernes de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Y los sábados estamos en el centro comunitario de Greenfield, aquí en el condado de Monterrey, de las nueve de la mañana a las doce. Si necesitan hacer una cita o si tienen, quieren información sobre algún programa, servicios o simplemente quieren conectarse con nosotros, también lo pueden hacer. Al final del día, perdón, al final de la presentación, voy a poner mi, la información sobre nuestra agencia, sobre los eventos que van a ver enseguida, por si están interesados. Si no, pueden también contactarse conmigo o simplemente mandarme un mensaje de texto para mandar la información referente a los eventos o programas o talleres que tengamos en un futuro. El día de hoy me complace en traerles el día de hoy a Disability Rights California, a María y a Mary. Y les vamos, le van a hablar simplemente sobre los recursos de los beneficios sobre medicar. Este, durante la presentación voy a poner un enlace en el chat para que ustedes hagan una encuesta. La encuesta es para, para que nos den información cómo podemos mejorar o traer nuevos talleres referente a diferentes temas que, que a ustedes les interese. Directamente, o que estén, o que estén, o hayan escuchado o comentado, este, nos ayudarían a, a buscar más talleres en un futuro. Pero también, eh, nos ayudan como agencias y fines de lucros que somos nosotros, al igual que Disability Rights, en poder seguir trayendo talleres informativos en su idioma, en español. Entonces, si nos pueden ayudar con las encuestas, estaría perfecto. Las pondré en el chat durante la presentación. También pueden poner preguntas en la presentación. Y en la parte de abajo del taller del día de hoy, también están, este, en caso de, dado que quieran hacer una pregunta o duda, simplemente levanten la mano. O pongan su pantalla en, en, en vivo para poder ver quiénes son ustedes. Entonces, sin más, eh, tiempo voy a, le doy la voz a Mary y a María, si gustan introducirse y dejarnos saber sobre el taller del día de hoy. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Como dijo José, mi nombre es Mary Ríos. Yo trabajo con Disability Rights California, que es una agencia sin fines de lucro. Es una agencia legal. Ofrecemos servicios legales en todo el estado de California. Antes conocido, ah, como protección y abogacía. Ah, nuestra agencia ayuda en diferentes áreas como educación especial, medical, servicios en el hogar, ah, Medicare, ah, el centro regional y muchos otros servicios. Tenemos oficinas en, desde Sacramento, Oakland, Fresno, Los Ángeles, San Diego y varias oficinas regionales. Ah, como dijo José, vamos a darle la presentación sobre el medical. El material se va a compartir con él, con, con ellos. Ah, si tiene pregunta, pues póngalo en el chat. Si gusta una cita con la abogada, voy a poner mi información. Se pueden comunicar conmigo si gustan una, una cita con la abogada. Nuestros servicios son gratis. Así es que, ah, no tengan pena, se pueden contactar conmigo. Con eso les presento la abogada María Iriarte. Gracias, Mary. Gracias a todos ustedes por estar presente hoy, esta tarde. Hoy vamos a hablar sobre qué es medical, saber quiénes son las agencias, cuáles son las agencias aquí en California que son importantes para el programa de medical. Conceptos básicos de la vigilidad para medical. Quiero que sepan que hay muchos programas de medical aquí en California. No hay solo un programa de medical. Cada programa de medical tiene su criterio para calificar. Y como nosotros, nuestro enfoque en el trabajo es ayudar a personas con discapacidades, entonces nosotros nos enfocamos en esos programas que son para personas con discapacidad. Pero hay muchos, muchos, muchos programas de medical que no requiere que una persona sea discapacitada. Y hay personas discapacitadas como niños que no están en un programa de medical que se basa en discapacidad. De pronto se basa en los ingresos de los padres, ¿no? Entonces, quiero que sepan eso desde al principio de esto, porque no hay un solo programa de medical. Hay muchos. Más de 60 programas, mucho más de eso. También vamos a hablar brevemente sobre servicios, lo importante, cosas importantes sobre los servicios. ¿Y qué pasa cuando tienen medical y otro seguro médico? Vamos a hablar primero de términos y los jugadores, las agencias que están involucradas en este programa. Cuando uno escucha el término Medicaid, ese es el programa federal de ayuda, asistencia médica a personas con bajos, normalmente con bajos recursos, bajos ingresos. California lo llama medical, pero es el mismo Medicaid. Hay otros estados que lo llaman Medicaid. Hay otros estados que tienen otro nombre para el mismo programa. El centro de Medicare y Medicaid es la agencia federal que administra estos dos programas, el de Medicaid y el de Medicare. El Departamento de Servicios de Atención Médica o Department of Healthcare Services es la agencia estatal que administra el programa de medical en California y a veces delega a otras agencias sus responsabilidades. Por ejemplo, el programa de servicios de apoyo en el lugar, IHSS, es un servicio de medical y la agencia que se encarga de administrar ese servicio estatalmente es el Departamento de California de Servicios Sociales. Cuando California decidió que iba a participar en el programa de Medicaid porque los estados pueden decidir que quieren o no quieren participar, tuvo que entregarle a los centros de Medicare y Medicaid un plan estatal. Y ese plan describe los servicios, quién, quién puede obtener los servicios de medical, cómo se va a administrar el programa y muchas cosas más. También cuando el plan estatal se aprobó y California empezó a recibir fondos del gobierno que se llaman participación financiera federal, porque muchos programas de medical hay participación financiera federal, parte del servicio, normalmente el 50 por ciento se paga con fondos federales y el resto con fondos estatales. Pero hay programas de medical que solo son con fondos estatales y eso se llama State Only Medical o programas estatales de medical únicamente. Solo, solo son fondos estatales que se está pagando por los servicios o lo que sea. Cuando California empezó a recibir fondos federales, prometió que iba a cumplir con las leyes, regulaciones y pautas federales. Eso es parte de la obligación que tiene el estado. Y si les interesa ver el plan de California, aquí está el enlace para que lo vea. Ahora voy a hablar de cómo se, cómo uno obtiene servicios de medical. Hay una de dos maneras o pago por servicio en inglés se llama fee for service o a través de una atención, una, una, un seguro de atención administrado o medical managed care. La mayoría de la gente en California está en un plan de atención administrada. Eso uno tiene, dependiendo del condado, uno tiene de pronto una opción o varias opciones de seguros. Uno tiene que escoger el seguro y tener un doctor principal y tiene que uno ir al doctor principal antes de poder, por ejemplo, ir a, a un especialista o lo que sea. Pago por servicio solo significa de que si usted tiene ese tipo de medical, usted puede ir a cualquier doctor, cualquier proveedor de servicios que toma el medical. No, no estás en un plan de atención administrado. En los condados, en los condados, en estos condados, José, yo no me acuerdo. ¿Ustedes tienen algún condado que San Mateo o Santa Clara? No creo, creo que están en Central Coast. Ya, yo creo que en estos condados que ven aquí, empezó una iniciativa de atención coordinada. Se llama Coordinated Care Initiative. Hizo varias cosas en el programa. No lo voy a repasar porque realmente no les concierne a ustedes. Entonces, en este momento no se han agregado condados a esta iniciativa, pero si quieren más información, pueden, aquí hay enlaces para eso. Ahora, servicios de medical. O vas a recibir servicios de alcance completo o servicios o medical restringido. El de alcance completo significa Full Scope Medical que usted puede obtener cualquier, si llenas los requisitos para el servicio, cualquier servicio, gama de servicios que se incluye en el programa de medical. Todo tipo de servicios. Si tiene medical restringido, es que solo puede usar ese medical para cierta cosa, o sea, una emergencia, servicios relacionados al embarazo, cuidado a largo plazo y nada más. Por ejemplo, si tienes, y eso es normalmente por el estatus inmigratorio que no deja que reciba el Full Scope Medical. Si usted tiene una emergencia y lo ponen en el programa de medical restringido, medical paga por la emergencia, por los servicios relacionados a eso y nada más. Empezando en enero del 2020, personas menores de 26 años pueden aplicar para medical y no importa su estatus inmigratorio. Pero todavía tiene que llenar las requisitas de los otros requisitos del programa de medical, porque cada programa tiene sus requisitos. Tiene sus requisitos para obtener ese programa, pero al mínimo ya su estatus inmigratorio no importa. Y empezando en mayo de este año, personas 50 años o más, o más viejos, también el estatus inmigratorio no va a importar. Pero igual tiene que llenar los requisitos del programa de medical, de la cual están considerando, ¿no? Servicios obligatorios. Cuando California decidió participar en el programa de Medicaid, que le prometió al gobierno federal que iba a incluir en el plan estatal servicios obligatorios, el gobierno federal dice usted, Estado tiene que incluir estos servicios, son servicios de hospital, de doctor, de laboratorio, pero hay muchos servicios opcionales que el Estado no necesita incluir, pero que el Estado incluye las terapias, terapia física, ocupacional, de psicólogo, de equipo, todos esos servicios y muchos más son servicios dentales, son opcionales. El Estado de California no necesita incluirlos en el plan estatal, que los incluye es una cosa, y de vez en cuando le han quitado algunos servicios opcionales y luego los traen otra vez. Si quieren más información sobre servicios de medical, aquí hay un enlace a una publicación muy buena sobre los servicios de medical. Otra cosa, cuando estamos hablando de obtener servicios de una aseguranza como medical, o cualquier aseguranza, sea privada, Medicare, CCS, California Children's Services, no importa, siempre hay un requisito, y ese requisito es que lo que usted está pidiendo tiene que ser médicamente necesario, y medical tiene definiciones de qué es médicamente necesario. Todos los programas tienen sus definiciones de qué es médicamente necesario. Para adultos de 18 años en adelante, usted tiene que demostrar que lo que está pidiendo es razonable y necesario para proteger la vida, para prevenir una enfermedad significativa, o una discapacidad significativa, o para aliviar un dolor intenso. Usted tiene que demostrar esto. Normalmente el doctor es el que hace eso, usted no es la persona que necesita. Pero para jóvenes, perdón, aquí en este sentido, adultos es menos de 21 años o más, no 18 como dije, me confundí. Pero para niños menores de 21 años, usted tiene para mostrar que lo que está pidiendo es médicamente necesario, tiene que establecer que lo que está pidiendo es médicamente necesario, para corregir o mejorar un defecto, una enfermedad o afección física o mental. Eso es todo. Entonces, la definición de necesidad médica para menores de 21 años es mucho más amplio que la definición de un adulto. La EPST, eso significa en inglés Early Periodic Screening, Diagnostic and Testing. Solo piense como EPST, como servicios extras para los niños de menos de 20 años, menos de 21 años. y niños menos de 21 años tienen más protecciones debajo del programa de medical que adultos. Y si quiere más información sobre eso, aquí hay un enlace donde habla más sobre esas protecciones que tienen los niños. Hay muchos programas de medical. Cada programa tiene su criterio de L-vigilidad, pero en los programas que nosotros vemos mucho por discapacidad, se requiere pocos ingresos, pocos recursos, estatus inmigratorio, espere un momento que me adelanté, y ser residente de California. Códigos de ayuda. Cada programa de medical tiene un código de ayuda. Usted pueda que no sepa en qué programa de medical estás, pero puede llamar a la trabajadora de L-vigilidad de medical y ella le puede decir en qué programa estás. Mary, voy a dejar de compartir. Y también le puede pedir a la trabajadora de L-vigilidad cuál es el código mío, ¿no? Porque cada programa tiene su código. Estos son los códigos en la primera columna. Full scope medical dice que puedes obtener todos los servicios bajo el plan. No share of cost. Estos son los programas de los cuales nosotros usamos mucho. Aged and Disabled Federal Property Level Program. El código es 1H. Entonces, cuando nos llaman a nosotros y quieren hablar de su medical, la primera cosa que yo voy a querer saber es en qué plan de medical está. Porque dependiendo en qué plan de medical estás va a depender mi respuesta. Porque cada plan de medical tiene su criterio para calificar, ¿no? Pero en los programas que nosotros normalmente usamos, la persona tiene que tener pocos ingresos, ¿no? Y los ingresos incluyen ingresos de vengados, no de vengados, en especies. Si usted vive con otras personas y las personas en la casa le están ayudando con todos los alimentos y o toda la vivienda, entonces medical va a decir eso tiene un precio, ¿no? Tiene un valor. Y ese valor lo vamos a apuntar como ingreso. Pero si tiene ingresos, pero no son disponibles, usted puede argumentar de que eso no debe de contar porque usted no tiene acceso a esos ingresos. Hay ingresos que son exentos, que no cuentan, como asistencia pública, General Relief, SSI, CalFresh, otros programas de acogimiento familiar, asistencia de vivienda. Muy importante saber que en el programa de medical normalmente el dinero es ingreso en el mes que se recibe y cualquier dinero que se mantiene ahí en el siguiente mes se vuelve un recurso. Entonces, si no gasta el dinero que recibe en ese mes, el próximo mes va a ser un recurso. Y si mantiene mucha plata, por ejemplo, en una cuenta de banco, pueda que lo descalifique para el programa de medical. También a veces la gente recibe pagos de suma global, un pago retroactivo de SSI o de IHSS o una herencia, o ganaron la lotería, lo que sea. Hay ciertas reglas para cuánto tiempo tiene para gastar el dinero antes de que cuente con un recurso, porque normalmente cuenta en el segundo mes. Primero mes es ingreso, segundo mes es recurso. Entonces, si quieren información, aquí está el enlace para que vean esa publicación. Siempre el programa de medical va a ver los ingresos contables. A los programas de medical no les interesa los ingresos. Entonces, si tiene ingresos contables no de vengados, usted puede quitarle 20 dólares a sus ingresos brutos no de vengados. Y eso es el resultado, son ingresos contables no de vengados. Si tienes ingresos de trabajo, puede deducir 65 dólares. Y si no usaste los 20 porque no tienes ingresos de vengados, no de vengados, entonces puede deducirlo ahí y dividir por mitad. Eso es el ingreso contable. Más, si tienes gastos de trabajo por ceguera o por otras discapacidades, también puede, y son gastos que han sido aprobados por el Seguro Social, también puede deducir esos gastos de sus ingresos brutos. Con esto solo quiero decir que el programa siempre va a dejarle descontar cosas de los ingresos brutos para llegar a los ingresos contables. Y cada programa le va a decir qué es lo que puede hacer y no hacer. Qué es lo que puede descontar de los ingresos brutos. Hay un programa que se llama CalABLE. Si uno califica para abrir una cuenta de CalABLE, puede poner hasta 16 mil dólares en esa cuenta. Y la plata en esa cuenta no cuenta como recurso. Y si eres una persona que tiene SSI, puede tener hasta 100 mil dólares en esa cuenta sin afectarle la legilidad para el SSI o el medical. Nosotros hacemos un entrenamiento de este programa, pero si quieren más información sobre ese programa, aquí está el enlace de CalABLE. Porque normalmente los recursos y los ingresos que uno puede tener en el SSI o en el medical, del cual nosotros usamos mucho para nuestros clientes, uno no puede tener muchos recursos. No, solo dos mil dólares por una persona soltera o tres mil dólares una pareja que está pidiendo el beneficio. Como recursos, hay cosas que no cuentan. La casa en la cual usted vive, el valor, el carro, un carro no importa el valor. Si tiene otro carro y lo usa para trabajar, ese tampoco cuenta. O si tiene todas las herramientas de su negocio, tampoco cuentan. Artículos del hogar, refrigerador, etcétera. Cosas así no cuentan. Pólizas de seguro de vida con un valor de menos de 1.500 dólares no cuentan. Estos son solo ejemplos de los tipos de recursos que no cuentan para el programa de medical. Cuando usted obtiene un recurso, usted tiene que notificarle al medical. Dentro de 10 días de haber recibido los recursos porque eso puede afectar la vigilidad para el programa de medical en el cual estás. Hablemos de recursos e ingresos y la pregunta que la señora hizo sobre el waiver y medical. Les voy a dar primero la regla normal, la que se aplica normalmente. Este concepto se llama deeming. Entonces, si un menor de edad está aplicando para medical, los recursos y los ingresos del padre con el cual el menor vive van a contar como si fueran del niño. Y es posible que descalifiquen el niño de tener medical. También un cónyuge. Si yo estoy casada y yo aplico para el medical, los ingresos y los recursos de mi esposo lo van a contar como si fueran míos y pueda que me descalifique. También si alguien me patrocinó para ser residente de los Estados Unidos, esta persona firmó un papel con el gobierno diciendo que me iban a cuidar, me iban a dar un techo y todo. Es posible que también consideren los ingresos y los recursos del patrocinador y también del esposo o esposa del patrocinador. Entonces, hay personas que porque niños menores o cónyuges, por ejemplo, que no califican para medical por el deeming, pero si uno califica para un waiver, los waivers en California son estos. Uno de los waivers es el DD waiver a través del centro regional, pero hay otros waivers. La exención alternativa es basada en el hogar y en la comunidad, exención de SIDA, el programa de autodeterminación es un waiver, la exención de vida asistida es un waiver. El waiver son solo servicios, más servicios para personas que tienen medical para un grupo pequeño de personas con medical. No es para todas las personas que tienen medical, pero estas exenciones tienen escritas en la exención que si la persona califica para la exención y hay criterio para calificar para la exención. Entonces, si la persona califica para él la exención y esa exención tiene lo que se llama institutional deeming, entonces cuando medical está viendo a ver si esta persona, el menor o el cónyuge va a llenar los requisitos de medical, no van a considerar los recursos ni los ingresos de los padres o del cónyuge, van a hacer como si la persona estuviera viviendo en una institución. Porque recuerde, el deeming solo se aplica cuando el menor está viviendo con un padre o padres, cuando el cónyuge está viviendo con el otro. Pero si la persona está en una institución, ellos pretenden, medical pretende que la persona está viviendo en una institución para no usar el concepto de deeming. Entonces, la exención son servicios, más servicios para personas que tienen medical y solo se lo ofrecen a ciertas populaciones. Por ejemplo, el DD Waiver solo pueden aplicar los clientes del centro regional que llenan el requisito para para entrar a la waiver. ¿No? Entonces, así es como trabaja. Waivers solo son extra servicios de medical. Y si está en un waiver que deja que medical use el concepto de institutional deeming, entonces no hay deeming. No van a mirar los recursos y los ingresos de los padres o del cónyuge. El programa de SSI no tiene esa excepción. No lo tiene. Medical sí. Y es cuando la persona está en un waiver. Hemos mirado ingresos, recursos, inmigrante. Tiene que ser un inmigrante calificado. Hay muchos inmigrantes que pueden calificar para medical full scope, incluyendo residentes, refugiados, asiliados, cónyuges maltratados, víctimas de traficantes. Hay una categoría grande que se llama PROCALL, Persons Residing Under Color of Law. Y ciertas, ciertas personas, ciertas categorías son las que están aquí. Las personas bajo libertad condicional por un tribunal de inmigración por menos de un año. O que se le otorgó la suspensión de deportación. O finalmente que el gobierno sabe que estás aquí, pero no tiene intención de deportar a la persona. Entonces hay muchas categorías inmigratorias bajo PROCALL que deja que la persona obtenga medical full scope. Pero ya sabemos también porque la ley cambió en el 2020 que personas menos de 26 años, no importa su estatus inmigratorio, puedes aplicar para medical, pero tienes que llenar los otros requisitos. Ya no tiene que llenar el requisito de ser inmigrante calificado. Y en mayo, personas mayores de 50 años, ya no importa el estatus inmigratorio, también pueden aplicar. Y obviamente tienen que ser residentes de California porque el programa de medical es un programa de California. Ahora, esta es una lista de programas de los cuales nosotros trabajamos mucho porque el MAGI Program Modified Adjusted Gross Income es un programa que se estableció a través de Obamacare. Aquí un programa relativamente nuevo de medical en California que hizo que mucha gente que antes no calificaba para medical puede calificar para medical. Y ese programa mira los taxes, el Adjusted Gross Income y hace modificaciones dependiendo de lo que tiene. Y es posible, hay personas discapacitadas que están en este programa de MAGI, aunque tienen discapacidad porque este programa no requiere, el MAGI Program no requiere que uno tenga una discapacidad. Solo requiere de que el Modified Adjusted Gross Income sea menos de, estos son los niveles de pobreza, 109% de la pobreza. Aquí tenemos los del 2021, deberíamos de poner de los de 2022 porque cada primer de abril cambian los niveles de pobreza. Entonces, pero si tienes Medicare no puedes aplicar para este programa. Y el Modified Adjusted Gross Income depende de los ingresos y deducciones. Y aquí le dice qué es lo que incluye en su Adjusted Gross Income o qué son los ingresos que no incluye en su Modified Adjusted Gross Income. Hay un manual y al final de este entrenamiento un manual que fue hecho por Western Center Law and Poverty que habla mucho sobre este programa, la elegibilidad, etc. Yo los voy a llevar a un enlace, a un website donde pueden encontrar información no solo sobre este programa, sino los programas que se llaman Non-MAGI. Estos son los programas de los cuales nosotros trabajamos mucho con nuestros clientes. Y vamos a ir, este es el enlace donde vamos a ir para que yo les muestre, muestre esto. Entonces, si quieren saber de los programas que nosotros, porque nuestros, los clientes nuestros son personas con discapacidad. Entonces, el Medi-Cal es el Medi-Cal por ingreso. A ellos este programa no le interesa los recursos que tenga, absoluto, no les interesa. Medi-Cal por discapacidad, estos son los programas que usamos para calificar a las personas que tienen discapacidad y son encontrados discapacitados bajo la definición necesaria. Entonces, y cada programa, aquí está, la señora estaba hablando del Medi-Cal que está vinculado con el Seguro Social, aquí está, ¿no? Y aquí hay información sobre ese programa realmente y aquí le demuestra cómo llegar a ingresos contables, que yo también les mencioné hace un ratico, y luego tenemos los otros programas. Está el Índice Federal de Pobreza para Personas de Tercera Edad, 65 años o más, o discapacitadas. Y aquí le dice cuáles son los recursos que puede tener, cuáles son las deducciones que puedes hacer a sus ingresos brutos. Y luego continuamos con el programa para personas que trabajan, personas discapacitadas. Es un programa muy diferente a los otros programas. ¿Qué es lo que consideran ellos ser ingresos? Ellos no consideran ningún ingreso de discapacidad en el cálculo para este programa. Y uno puede poner plata en un ahorro de retirement sin afectarle la elegibilidad para este programa. Y hay el otro programa que es el Medically Needy Program, donde pueda que haya un costo compartido. Quien dice que si lo meten en este programa, en el programa de esta, esta que estamos mirando aquí, pueda que tenga un costo compartido. Quien dice que digamos que mi costo compartido son $600 dólares cada mes. Entonces yo tengo que gastar $600 dólares. Si yo quiero tener medical ese mes, yo tengo que gastar $600 dólares en gastos médicos, dentales, de visión, pagarle a mi trabajadora de IHSS antes de que medical empiece a cubrir. Si yo no pago mi, si yo no gasto mi costo compartido, si no lo hago este mes, no tengo medical este mes. Y cada mes es así. Hay maneras de salirse de este programa y si usted tiene un costo compartido, debería de llamarnos a nosotros. Entonces este es el enlace que yo quería mostrarles a ustedes, donde pueden encontrar mucha más información sobre los programas que nosotros usamos, ¿no? Para nuestros clientes. También en el manual, en el manual hay mucha más información sobre todo esto. Yo les voy a mostrar el enlace. Pero como se están dando cuenta, cada programa tiene su criterio. Cada programa le va a decir qué son los recursos que ellos van a aceptar, cuáles son los ingresos y qué puede deducir de sus ingresos brutos para llegar a su ingreso contable, ¿no? Y cada programa tiene un límite en cuánto puede tener en ingresos contables para poder calificar para el programa. Hay un programa de medical que si usted pierde su SSI porque ya estás trabajando y ganas mucho más de lo que podrías recibir en SSI, puedes mantener su medical mientras que gane hasta 54,882 dólares por año. Pero hay cosas que se pueden quitar, se pueden deducir del ingreso bruto para llegar al ingreso neto, ¿no? Para esta figura. Hay más información aquí sobre ese programa. Hay personas que reciben el SSI y otro beneficio del seguro social que se llama SSDI, Social Security Disability Insurance. Esto es para personas que han aportado FICA taxes hacia su seguro social, hacia su Medicare y hacia el día, si se descapacitan antes del año de retiro, pueda que califiquen para este beneficio de SSDI. Y hay personas que reciben los dos. Y cuando hay un aumento en el costo de vida del programa de SSDI, pueda que eso lo saquen del programa de SSI. Entonces, ¿qué pasa cuando pierde el SSI? Pierde el medical que viene con el SSI, pero el programa dice, no se preocupe, usted puede calificar para lo que se llama Pickle Medi-Cal si esto le pasa. Y también hay otros programas de medical que pueda que califique. Este es un medical cuando uno tiene un niño adulto y el padre, algún padre, se retira y empieza a recibir seguro social, o muere y hubiera recibido seguro social, o se descapacita y empieza a recibir SSDI, pueda que el niño adulto pueda recibir lo que se llama Disabled Adult Child Benefits, un beneficio monetario del seguro social. Y pueda que recibiendo el DAC Benefits, lo saque del programa de SSI. ¿Qué pasa cuando uno pierde el SSI? Pierde el medical que viene con el SSI. Pero ellos dicen, si esto le pasa a usted, no se preocupe porque usted va a poder continuar su medical a través de lo que se llama DAC Medi-Cal. Voy a seguir adelante, voy a hablar sobre qué pasa cuando uno tiene medical y otro seguro. Uno puede tener seguro privado, Medicare, puede tener California Children's Services, lo conocemos como CCS, y puede tener medical. Medical siempre va a ser el pagador de último recurso. Entonces, si usted tiene seguro privado y tiene medical, no vaya primero a medical para obtener el servicio que quiere, porque el medical le va a decir, usted tiene que primero ir al seguro privado y ver a ver si lo van a cubrir, si no nos tiene que dar la negación, o si van a cubrir solo parte de eso, bueno, entonces ellos cubren parte de eso y luego viene a medical para ver si medical lo va a cubrir y qué va a cubrir. Entonces, así trabaja. Pero uno sí puede tener todos los seguros que quiera, pero sepan de qué medical es pagador de último recurso. Como el centro regional es pagador de último recurso, también ellos van a requerir de que antes de que usted les pida cualquier cosa, que usted use sus servicios genéricos. Es decir, los seguros médicos para obtener lo que usted necesita primero, ¿no? Los servicios del departamento de rehabilitación, los servicios de la escuela, porque de pronto la escuela es responsable por lo que usted le está pidiendo al centro regional. Y ellos, el centro regional va a querer que usted primero vaya a su recurso genérico antes de venir a ellos y pedirles del servicio lo que está pidiendo. Hay algunos cambios que van a pasar, están pasando ya, vamos a abrir la primera, la segunda es una, es más explicación de lo que hay en la, en primer enlace. Entonces, vamos a abrir ese enlace para mostrarles, yo solo voy a repasar algunas que se me hace que son importantes para este grupo. Hay algunas personas en el medical con costo compartido donde los van a poner en el fee for service. Y aquí les dije quiénes son y cuándo empezó, ¿no? También hay personas que van a ser, que estaban en fee for service, personas que tienen medical o que tienen medical y medicare, que van a tener que entrar en un plan administrado. De pronto estaban en fee for service y ahora están, están, requieren de que ya estén en un plan administrado. Y eso es en todo el estado. Como dije, estamos en camino a que la mayoría de la gente esté en un plan administrado y no en fee for service. Hay un servicio, este es un waiver, otra extensión del medical, the multi-senior services program, que da extra servicios a personas 65 años y más que califican para este waiver. Este es un waiver. Y aquí dice que ya uno no necesita estar en un plan administrado para recibir estos servicios. Enhanced care management and community support services. Los planes administrados tienen que ofrecer este servicio. Y estos son para, aquí dice que para, para quienes son personas que tienen, que usan mucho, ¿no? Son, tienen costos altos de servicios de salud para mejor coordinar los servicios. Y son para personas y familias que están sin, sin hogar, que usan mucho el programa de medical, que tienen salud mental o problemas de alcohol o cosas así. Entonces, si usted piensa de que esto sea algo que le, le importe, tiene que llamar a, a su plan administrado para ver dónde están ellos en el proceso de, de, y si usted califica para ese programa. Aquí abajo está, tiene que, tiene que, empezando en mayo primero, eh, personas de 50 años. Mary, can you just scroll it to the expanded medical coverage for undocumented? Aquí dice de que personas de 50 años o más pueden aplicar para medical y no va a importar el estatus inmigratorio. Y más importante es que para los programas de, 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 de discapacidad de medical, los programas que les mostré en DB 101 y otros programas de medical para personas con discapacidad, um, o, ah, con, en el programa de medical community con costo compartido o lo que sea, van a aumentar, eh, los, eh, los ingresos que pueden tener las personas. Eh, van a aumentar en, a julio primero ya vas a poder tener hasta 130 mil dólares de recursos contables en vez de dos mil. Y para cada persona en su familia puede aumentarlo por 65 mil y hay ciertos programas, hay un programa de medical que se llama Medicare Savings Program que le ayuda a pagar la parte A y o B de Medicare. Entonces ya estos programas antes tenían ciertos límites de recursos, pero ya no lo van a tener. Entonces esa es muy buena noticia para personas que están en esos programas como los, nuestros clientes, ¿no? Donde, donde los recursos van a aumentar y el propósito es deshacerse con los, con el requisito de recursos. Ah, y qué más. Ah, entonces tenemos este, esta información y el otro enlace que está, thank you Mary, el otro enlace que tenemos aquí. Eh, habla más profundo sobre, eh, los cambios en los recursos en los programas, en los programas de non-Magi, ¿no? Los que, los de la lista que les, les mostré. Y otros programas de Medicare, de MediCal también. Ah, y, ah, también quería decirles de un programa estatal, eh, que le ayuda a pagarle, eh, los, las, eh, el, eh, el costo de su seguro privado, ah, co-payments, deductibles. Si usted tiene una condición médica de alto costo y también tiene seguro privado que no excluye esa condición médica de alto costo. Y no tienes Medicare, no estás en un plan administrado, no tienes Tricare, no está en estas otras dos cosas ahí que de ahí. Entonces, el Estado, eh, le puede pagar su, su, ah, pago mensual del seguro privado, sus co-payments y deductibles. ¿Por qué? Porque le cuesta menos al Estado hacer eso que pagar el, el costo total de su condición. Porque mientras que tenga seguro privado que cubre mucho de lo que, lo que usas, ¿no? Entonces a MediCal le, le cuesta mucho menos, eh, 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 los servicios, ¿no? Porque si, si no tuviera seguro privado, entonces a MediCal le toca todo el costo. Pero teniendo seguro privado, entonces, eh, es, eh, eh, le, le conviene al Estado hacer esto. Y este programa se llama Health Insurance Premium Payment Program. Um, Mary lo va a poner en inglés, Health Insurance Premium Payment Program, en el chat, y lo pueden buscar a través de Google. Es un programa a través del departamento de Department of Health Care Services. Y ya, ya hemos llegado al final de la presentación, eh, aquí es, aquí hay más información, esta, esta, esta es una agencia también no lucrativa, ellos les ayudan mucho a los clientes con sus problemas de MediCal. Este manual es excelente para explicar en más profundo todo lo que yo he dicho hoy. Y realmente, eh, es mucha información.